La baja demanda y la sobreproducción en los cultivos de papa han afectado a los papicultores en Colombia. Es por esto que con la iniciativa Papas de Medellín, cerca de 30 familias podrán acceder a la plataforma Compra Local para comercializar sus cosechas y de esta manera tener ingresos directos sin intermediarios. Debido a la baja demanda que están teniendo nuestros productores rurales con la comercialización de la papa, la alcaldía de Medellín ha decidido lanzar una linda campaña en compralocal.medellindigital.gov.co en el que van a poder encontrar un botón para ayudar a los paperos de Medellín. Los productores de papa podrán además ofrecer sus cosechas en más de 21 parques y plazas donde se desarrollan los mercados campesinos. Según el Ministerio de Agricultura, el 39% de los cultivos del país son de papa y Antioquia es uno de los departamentos líderes en su siembra. Esta estrategia inicialmente va a comenzar con el canal digital y posteriormente se irá extendiendo tanto en el territorio del municipio como al departamento y a nivel nacional. La ruralidad de Medellín se fortalece cuando compras local. Quienes deseen apoyar esta iniciativa a través de sus compras pueden ingresar a compralocal.medellindigital.gov.co De esta manera su producto le llegará por domicilio los días martes y viernes después de haber realizado su pago de manera virtual.